¿De qué le sirve a los padres de Nahuel? ¿De qué le sirve? No le sirve de nada. Es una justicia. Es una justicia que no sirve. No sirve de pañarda. No sirve de pañarda. ¿Sabes qué le pasa? ¿Qué no le pasó con ellos? Quizá no le pasa a un hijo de ellos. Porque el día que les pasa, ¿sabes? El dolor de la pared de un hijo. Mi alma de mi piada se quedaba. Hijo, ¿sabes? ¿Qué es lo que duele? ¿Qué duele? Porque ellos no saben el dolor que se sienten, ¿entendés? Ellos no lo han costado. Estos hijos de mil putas. Son unos jueces corruptos. Son unos jueces. Son unos vendidos. ¡Ojalá que nunca te ponen mal siquiera hijo! ¡No te ponen mal! ¡No es su único hijo! ¡No! ¡Alguien! 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 ¡Que no diga que estuvo con psiquiatra, con psicólogos! ¡Ni! ¡Suspejó una farsa! ¡Farsa para poder conmoverlo al juez! ¡Y el juez no se tendría que haber dejado tocar! ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Se cree que es un excelente padre? ¡Que vayan a ver al juez y vive con los hijos! ¡Que vaya a ver al juez y se hace cargo de los hijos! nunca pido hacer mentiras y traes falsos testimonios acá son una mierda son una mierda el juez son una mierda de la justicia vendidos son, ojalá que nunca les pase a ellos como un hijo para que sepan lo que es el dolor ojalá que nunca les pase pero estos han venido a hacer teatro nomás los juliados estos porque son unos hijos de puta y la verdad que es un excelente padre que los hijos vienen con ellos que son todos mentiras van tirados de vagos de bollachos ¡Anda y joda! ¡Esta es la vida de un hijo de puta! ¡Up,Up,Up,Up! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Suscríbete, la idea de un hijo de puta! ¡Adiós!